Hoy vamos a preparar un delicioso arroz con marisco y su leche de tigre de langostino Y manos a la obra, comenzaremos colocando en una olla con agua hirviendo nuestro pulpo Meteremos y sacaremos 3 veces para romper tejidos Cebolla, un tomate, 4 dientes de ajo Procederemos a tapar luego de 40 minutos, ese pulpo ya está Sacamos y colocaremos en un bol con agua fría para cortar la cocción Y reservaremos un poco de caldo donde se cocinó el pulpo Quitamos la cabeza, cortamos en dos, luego cortamos tentáculo por tentáculo para hacer unos cortes sesgados Y así con todo el pulpo También utilizaremos langostino previamente lavados y toda la carcasa Colocamos una sartén con un poco de agua y la mitad de la carcasa Colocamos 2 a 3 langostinos, dejamos cocinar por un minuto y medio y lo colocamos en un recipiente Una vez frío, lo colocaremos en la licuadora Junto con cebolla, ajo, apio, un ajicito y tallos de culantro Y el jugo de 5 limones, sal con estilo Tapamos y dejamos licuar por algunos minutitos Ah, me olvidaba, un poquito de pimienta negra Una vez licuado pasaremos por un colador Dejamos por un lado y en una copa o en un vaso colocaremos langostino picado del tamaño que tú desees Agregamos en el vaso un poco de sal, el jugo de un limón, cebollita picada previamente lavada Choclos ancochado y toda la leche de langostino que acabamos de licuar Coronamos con canchita tostada, un poquito de culantro, sus chifles bien norteños Su langostino de decoración y un pedacito de ajílimo Oye, ¿y ese poco de leche de tigre? Si ese, secretito para más adelante Ojo, ojo, así que vámonos Encendemos nuestra cocina Eso, te veo alegre Ey, qué buena chicha Será por el día del padre, ¿no? Vamos Un poco de mantequilla Un poquito de aceite para que no se queme nuestra mantequilla Agregamos la carcasa de langostino Cebolla a la olla y doramos por algunos segundos Y agregaremos concha de abanico previamente lavado pero solamente el coral Y de un cangrejo previamente lavado igualmente Retiraremos el coral pero quitaremos la bolsita de desecho del cangrejo Eso para afuera Y el coral a la sartén Esto le dará un sabor buenazo a este arroz con marisco Y desglasaremos y flamearemos con un poco de pisco Le aporta un ahumadito buenazo Oye, oye, la cerveza no es para ti, échale Agregamos un poco de cerveza rubia Movemos Y agregamos un poco del caldo donde sirvió el pulpo Para potenciar mucho más los sabores También echaremos chicha Oye, ¿qué toma? Tú no eres papá Ah, eres papi ¿Qué papi? Papi, papá, no el serás Agregamos un poco de chicha de jora Dejamos por algunos minutos y listo Una vez enfriado colocamos a la licuadora Y llevamos a licuar Y listo Pasaremos también por un colador Eso nos ayuda a quitar las impurezas de la carcasa del acostino Reservamos y en una sartén Colocaremos un chorrito de aceite Mantequilla Ajo con desprecio Una cucharadita de ají panca Pero también lo puedes sustituir con achote Pimienta aunque te mienta Uno, dos, tres, cuatro cucharadas de pasta de ají amarillo Pasado algunos minutitos colocaremos nuestro cangrejo También agregamos el marisco llamado lapicero O como lo llamen en tu ciudad Un poco de almejas Ey, eso Ah, choros Y el pulpo previamente sancochado Removemos y agregamos toda esa base que acabamos de licuar El cual aportará un gran sabor Sal con estilo Pasado algunos minutitos colocaremos nuestro caracol previamente lavado Tapamos Pasado cuatro minutos colocaremos nuestras colores Conchas de abanico Que son de rápida cocción Pasado un minuto y medio retiraremos los choros Y todos los crustáceos y mariscos que ya están cocinados Oye, ¿qué haces? Está buenazo, ¿no? Y ahora sí agregaremos calamar en aros Y también la parte superior del calamar Después de dos minutos agregamos nuestros langostinos Obviamente previamente lavados Oye, ¿pimentón? Ah, es opcional El que quiera lo echa Y agregamos un poco de pimentón Que le da muy buena sazón Agregamos la parte que quedaron de las conchas de abanico Que retiramos el coral Choclos y arvejas previamente zancochadas Y un poco de arroz cocinado Que es añejo, ¿no? Muy buena elección, Gordichef Agregamos nuestro arroz Y mezclamos con todo ese juguito y ese sabor Hasta que tengan todos los sabores incorporados Oye, ¿no le vas a echar limón? Me dijiste que tenías un secreto Ah, la leche de tigre Le va a dar un saborcito y un aroma espectacular Agregamos también un poquito de cebolla china Y culantro recién picadito Ese arroz con marisco se ve buenazo, Gordichef Oye, oye, a ver qué vas a hacer Ah, vas a probar A ver, a ver Ay, 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 se te hizo bailar Vamos a servir Y mire este arroz con marisco Se ve súper bueno Nada que risotado Ni seco En su punto perfecto Con sus buenos langostinos Caracol, pulpo, cangrejo Con sus conchitas de abanico Este arrocito está súper bueno Acompañado de su salsa criolla Su pedacito de palta Y su infaltable leche de tigre Y esta vez es de langostinos La perfecta combinación para celebrar el día del padre O cualquier día especial Más bueno Y dime tú ¿Dónde probaste tu mejor arroz con marisco? ¿Y con quién compartirás este día del padre? Comenta, etiqueta con las personitas que compartirás Y compártelo Que eso nos ayuda a traer muchas recetas como esta Y antes de los saludos solamente quería decirles Un feliz día del padre a todos los papitos que nos miran Y ahí a las mamitas que también hacen error del padre Un feliz día del padre Dios me lo bendiga siempre Y como dice la palabra de Dios Como el padre se compadece de sus hijos Así se compadece nuestro señor de nosotros Salmo 103, versículo 13 Y ahora sí, la hora de los saludos Un saludo muy pero muy especial Para Jesús Arate, Alberto Reyes y José Guamá De parte de Genesis Arate Un saludo muy especial Para Francisco Mariñas Bergaray De parte de Dines Estefano Mariñas Y un saludo hasta el cielo Para el señor Salomón Saldaña Mi padre Que llevo con el corazón viejo siempre Un saludo muy especial Para nuestro amigo aquí en la producción Eduardo Cross ¡Feliz día del padre, brother! Y un saludo también Para todos los papitos Que ya nos encuentran con nosotros Ah, y recuerda Estamos en toditita las redes sociales Con esta y muchas más recetas ¡Ají causa!